Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a Efe Radio. ¿Cómo están ustedes, los amigos de todas las redes sociales? ¿Cómo les va? ¿Cómo va esa semana? ¿Cómo transcurre la vida? ¿Cómo transcurre ese ejercicio que llamamos vida? ¿Cómo transcurre todo? Soy Junior Muñiz. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas noches, cual sea el momento, es un buen momento para escuchar buenas entrevistas y cosas interesantes aquí en Efe Radio. Vamos en primera instancia a presentar a ustedes una entrevista que les realizaremos esta semana a nuestra Veldaya Ucana, nuestra Frances López, Miss Yauco Petit 2019. Vamos a hablar con Frances, inteligente, preparada, está estudiando su doctorado en psicología, está preparándose y a la vez está participando en este tremendo certamen Miss Yauco Petit 2019. Vamos a hablar con Frances López a continuación y luego en segunda instancia hablamos con el señor Sepulveda, quien es el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina. Él dice que no, que no va a llegar a 80 centavos del litro de gasolina regular, no, no, no y no, no va a llegar a 80 centavos. Él tiene la esperanza de que no llegue a 80 centavos y tiene la esperanza de que en los próximos tres meses veamos una reducción o un nivel, un control en el precio de la gasolina. De eso hablamos con él en Efe Radio, radio en tu red social. Vamos a los que hacen posible esta presentación. Gemelos Autopark se ha convertido en el Autopark favorito de todos. Gemelos Autopark, sector cuatro calles, al lado del restaurante de comida china. Pregunta por Irving o pregunta por Néstor. Piezas americanas, japonesas y coreanas. Gemelos Autopark, 913-0000. Un mundo de piezas para tu carro. Restaurante Brisas del Lago, donde mejor se pasa en el campo si estás chinchoreando por la montaña yaucana. Detente, párate en Brisas del Lago, en el barrio Vegas. Ahí te atiende Angie y Papote de Brisas del Lago. Tremendo ambiente, los fines de semana, música en vivo o música de DJ con karaoke. Brisas del Lago y Lotería del Truco en la plaza de mercado. Puesto número tres, allí con Papote te pegas porque te pegas. M&M Auto Service, dale cariño a tu carro. Llévalo a darle todo el cariñito. Cambio de aceite, cambio de gomas nuevas o usadas como para seguir usándolas. Infeccionan tu vehículo. Todo en mecánica liviana en M&M Auto Service. Prolongación comercial Lago del Cementerio Viejo en Yauco. Dos seis siete treinta y uno treinta y seis. Laboratorio Clínico Susúa de las licenciadas Omaira y Evelyn Rodríguez. Acepta todas las aseguradoras bajo la reforma vital y todos los planes médicos. Visitas al hogar con cita previa. Laboratorio Clínico Susúa. Barrio Susúa Alta, La Palmita, Yauco. Carretera tres sesenta y ocho. Ocho cinco seis cincuenta y dos once. Ahí, señoras y señores, nuestros patrocinadores. Muchas gracias, muchas gracias por su atención. Gracias por su patrocinio. Y vamos a hablar con Frances López, nuestra candidata, nuestra Miss Yauco Petit dos mil diecinueve. Una entrevista que le realizaremos en la radio esta semana. Vamos a pasar allá. La entrevistamos entre la compañera Sarine Torres y este servidor. Vamos a pasar con entrevista con Frances López, nuestra Yauco Petit dos mil diecinueve. Que disfruten la entrevista. Nuestra Miss Yauco Petit dos mil diecinueve. Frances López Quiñones. Pónmelo los aplausos ahí, control man. Pónmelo los aplausos ahí. Frances, bienvenida. Bien, buenos días, buenos días. Gracias por recibirme aquí hoy. Buen día. Qué bueno, qué bueno tenerte. Frances López. ¿De qué? ¿De dónde viene Frances López? Sabemos que eres de Yauco, pero ¿de qué barrio, de qué urbanización? Directamente desde el barrio Duey. Barrio Duey. Ahí en el campito. Muy bien, muy bien, muy bien. Bienvenida Frances. Te acompaña tu padre. Que eso de entrada me hizo sentir bien porque uno es padre y uno sabe lo que uno quiere para los hijos, ¿verdad? Exactamente. Uno siempre está ahí al pendiente. Y tú sabes que mi hija participó en estos ciertas maneras de belleza. Y entonces pues mami siempre estaba allí pendiente a su hija porque eso es parte de todo esto. Es que el apoyo de los padres es especial. ¿Cómo se llama tu papá? Francisco. Él me dijo, a mí no me van a entrevistar. Eso es lo primero que digo. A mí no es que conmigo no. Como dice Mane, si sabes contar conmigo no cuenta. Pero qué bueno tenerte acá Frances, ya eres una jovencita. La ven ahí, pero ya ella va para un doctorado en psicología. Sí, ya estoy en el doctorado. Ya estás estudiando el doctorado en psicología. En el segundo semestre. Primero que nada, quisiéramos que nos hablaras de tu carrera universitaria porque de ahí partimos hacia lo que podemos conocer de Frances López. Claro que sí. Yo soy psicóloga graduada del Colegio de Mayagüez y actualmente estoy en el doctorado en psicología clínica en la Católica de Ponce. Muy bien. Y alma mater. Qué bien, qué bien, qué bien. Colegial y pionera ahora. Muy bien, muy bien. ¿Por qué psicología? ¿Por qué psicología? Primero porque me encanta. Para mí la psicología es tan bonita, pero también tan necesaria. Y como psicóloga yo puedo, como les digo, un país con una buena salud mental, eso es lo que necesitamos para un mejor futuro. Además, yo soy maquillista profesional y quiero combinar estas dos profesiones. Tengo muchos planes como psicóloga, quiero hacer fundaciones, quiero llevar charlas y enfocarme en lo que es la autoestima. Importantísimo. Sí, como maquillista y psicóloga, lo puedo combinar, como psicóloga estoy consciente que para sentirnos bien con nosotros mismos a veces tenemos que trabajar de adentro hacia afuera, pero como maquillista sé que muchas veces para sentirnos bien con nosotros mismos tenemos que sentirnos bien de afuera hacia adentro porque si nos gusta lo que vemos frente al espejo, eso es lo que vamos a proyectar. Oye, me parece muy lógico, oye, no lo había visto desde ese punto de vista, ella está hablando de lo que hay que trabajar dentro de uno, pero también hay que trabajarlo de afuera, porque yo creo que comienza por ahí algunas veces quizás las depresiones cuando tú te miras al espejo y tú dices no me gusta lo que soy, no me gusta lo que veo y entonces ya interiormente tú te estás haciendo daño. Ah, oye, hoy ha sido un día de aprendizaje en este programa. No lo había visto desde ese punto de vista que hasta hoy, hasta el día de hoy y ella dice, voy a combinar ambas, yo dije, ¿cómo? Entonces con ella empieza a explicar y oye, de verdad que me encanta, me encanta. Extraordinario, extraordinario, te felicitamos. Gracias, gracias. Te felicitamos por eso, esa forma de pensar tuya. O sea, el comportamiento humano siempre te llamó la atención, ¿cómo funciona el ser humano? Porque somos complicados los seres humanos. Sí, no, a mí me encanta, me encanta lo que es analizar el comportamiento. Yo soy de las personas que, yo creo que soy de las poquitas que me encantan los trabajos grupales, porque estoy consciente que cada persona es diferente y me está tan interesante. Todos tienen un pensamiento diferente, una perspectiva diferente. Exactamente, para mí es divertido los trabajos grupales. Muy bien. Son muy pocas también las que dicen que les gustan los trabajos grupales, porque a la mayoría no les gusta por esas diferencias de pensamiento. Cada persona es diferente. Yo acepto que cada persona es diferente. Y eso es lo que nos hace especial a cada una. Claro que sí. Definitivamente, definitivamente. Es una combinación interesante, la que ella nos plantea, la psicología para estudiar el ser humano. El aprendizaje en este programa, el maquillaje, la estética, lo vemos por fuera. Sí, porque de ahí comienza todo. Ahora, entonces, te pregunto, estás allá del lado de la psicología. ¿Por qué te gustó, entonces, entrar a un certamen de belleza? ¿Por qué tomaste esa decisión? Porque yo veo una muchacha talentosa, una muchacha que es psicóloga, ya. Aparte de muy bonita. Muy bonita, muy bonita. Yaucana, o sea, perdónenme. ¿Por qué, entonces, es que brinco a querer, entonces, entrar a un certamen de belleza? ¿Por qué te lo digo? Porque yo trabajé con muchas candidatas. Mi hija también trabajó, ¿verdad? Participó en certamen de belleza y es, algunas veces, bien cuesta arriba trabajar las chicas y, sobre todo, buscar los piseadores y todo este tipo de cosas. ¿Por qué entraste en este campo? Pues, mira, desde siempre yo soy fan de los certamenes de belleza. Siempre me han encantado. Pero siempre procuro ser un agente de cambio positivo. Y Mis Puerto Rico Petit es una plataforma excelente para exponerme y para poder impactar a más personas. En mi caso, mi plataforma de trabajo es el concientizar y luchar en contra de lo que es el bullying, la violencia de género y el maltrato y venta de animales. Y es algo que estoy trabajando como Mis Yauco Petit y que, con el favor de Dios, pero seguir haciéndolo como Mis Puerto Rico Petit. De tú ganar la corona. ¿De qué manera? Ya mencionaste unas cuantas cosas bien, bien importantes. Cuando dijo de venta de animales, eso me gustó por lo que sea de Animal Lovers. Ya tú sabes. Cuenta conmigo en ese aspecto. Muy bien. ¿De qué manera tú puedes llegar a más personas? ¿De qué manera tú puedes hacer un llamado? ¿Eres psicóloga? De ganar, porque contra debe de ganar, es una mujer, una muchacha preciosa y preparada. ¿Cómo tú trabajarías con estas personas en diferentes aspectos? Me preocupa muchísimo el aspecto del suicidio, me preocupa el bullying, me preocupa muchísimo el maltrato a la mujer. De tú ganar la corona, ¿de qué manera? Ya tú estás en un campo importante. ¿De qué manera tú podrías entonces llegar a más personas en este aspecto? Claro que sí. Lo de suicidio es algo que es bien alarmante. Demasiado. Según el desarrollo de la Juventud de Puerto Rico, ha incrementado el porciento de suicidio en adolescentes, marcadamente. ¿Cómo puedo impactar? Llevando charlas. Como psicóloga ya tengo la preparación, pero como mis puertos ricos voy a tener la oportunidad de poder impactar a más personas, la exposición de poder llegar no solamente en un lugar solamente, sino en todo Puerto Rico prácticamente. Es un campo importante y te da la oportunidad de que ahora te admiran, hay chicas, ahora vamos a hablar de niñas de 13, 14, 15, 16 años que te miran y yo quiero ser igual, ¿verdad? Que ella, yo quiero compartir quizás su misma visión. Hay un aspecto bien, bien importante también y es respecto al físico. Hablaste de que eres maquillista, pero hay niñas que piensan que también vamos a hablar un poco de la anorexia y de la bulimia, porque en el campo del modelaje se trabaja mucho con lo que es el físico, pero hay niñas, yo me quiero parecer a esta chica que está aquí, yo quiero ser igual que ella en su rostro, voy a dejar de comer o voy a hacer lo que sea para verme igual que ella. Por eso es que los certámenes de belleza están un poco, ¿verdad? En cierto punto, las madres preocupadas en que yo no quiero que mi hija tenga ese pensamiento. Ahora las técnicas de belleza pues quizás han cambiado un poco, pero ¿qué tú podrías decir sobre esto de estas chicas que quieren parecerse quizás a alguien, pero lo que es el estigma de la belleza, una estatura, tienes que tener cierto peso, tienes que ser de cierta manera? ¿Qué tú podrías decir sobre esto si los certámenes de belleza, que ya yo no estoy un poco actualizada, ¿qué temática o qué línea ahora están llevando respecto a esto? Pues por lo menos en el certamen que yo estoy es bien diferente en ese aspecto. Allí sí es importante el tener un peso saludable, eso creo yo que es algo primordial. Pero sin embargo, no es algo como que quiero parecerme a tal persona. Primero que todo, la mujer petite, estilizadamente, tenemos curvas. Es que somos puertorriqueñas, tenemos esa mezcla. Exactamente. Y creo que ya ha cambiado un poquito esa visión de lo que es el ser sumamente delgada, el tener un estereotipo solamente. Y por otro lado, es algo que yo quiero llevar también ese mensaje, que uno tiene que aceptarse uno mismo. Y a la vez que tú te amas, te aprendes a amarte, todo fluye. Importante, importante, porque todo va de la mano, porque ella es psicóloga y todo va de la mano. Es de una facilidad para poder trabajar estas situaciones, porque ella está en un campo importante, está compitiendo en un certamen de belleza y es bien cuesta arriba donde ella está, porque hay que conseguir muchas cosas. ¿Qué tanto ha cambiado tu vida respecto a eso? Desde que decidiste, yo voy a hacer, tus papás pusieron el grito en el cielo, me imagino, ¿Qué, nena? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tú qué? Me imagino. Y tú, si eso es lo que quiero. Pero ¿qué tan cuesta arriba te ha sido esta tomar esta decisión de ser y estar en mis petis, compitiendo ahí? Pues es bien retante, pero sin embargo, todo lo que tú hagas con amor no lo ves como sacrificio. Y en mi caso lo estoy tomando como un reto, como un reto y realmente, realmente me gusta mucho. Me siento cómoda. Ya se llevó a cabo la primera conferencia de prensa, donde presentaron las candidatas. ¿Cómo para ti, esa experiencia primera de esa primera conferencia de prensa, cómo resultó para ti? Para mí esa experiencia fue bonita, en verdad. Estuvo allí mi familia, el poder contar con su apoyo, el poder presentarme oficialmente como mis chau copes de 2019. De verdad que me gustó mucho la experiencia. Este próximo ya domingo, el 31 de marzo, se estará llevando lo que es la primera competencia del certamen, que es el carnaval de reinas, que les extiendo la invitación. Así que cualquier cosita que quieran ir a apoyarme, pueden comunicarse conmigo por mis redes sociales. Me encuentran como mis chau copes de 2019 para boletos. Muy bien, extraordinario. El primero de marzo es la primera presentación ya como candidata. ¿Cuántos pueblos están participando este año? Alrededor de 25 pueblos. 25 pueblos. Y ella va desde Duey, Yauco, Puerto Rico. Desde Duey. De la montañita allá. Qué bien, me encanta. Y ella, algo muy importante es la sencillez que proyecta. Yo creo que eso es lo más importante en una candidata, lo que es la sencillez. Dada, se ve que eres una persona bien afable, que podemos llevar una conversación. Tiene un carisma que me gusta muchísimo. Así que, mi gente, hay que apoyar esta yaucana. Hay que apoyarla. Seguirla en las redes. Mire, ahí, ahí, pendiente de ella. Porque, oígame, tiene todo para ganar. Lo tiene todo. Y últimamente se está utilizando mucho la tecnología en estos certámenes. No sé si será la excepción, Yauco Petit. Usted puede hacer mucho desde su teléfono inteligente a través de las redes o a través de la internet. Claro. En el momento en que llegue, ¿para cuándo está pautado el certamen? Si tienes conocimiento, si ya hay una fecha específica. Sí, la final del certamen es el 25 de agosto. 25 de agosto. Y que apenas esto está comenzando, en verdad. Oye, mesita, oye, pero te queda bastante tiempo para este momento llegar de lo que es el certamen. Aparte de la presentación el día primero de marzo, ¿qué otras exposiciones tienen para ustedes? ¿Mostrar sus capacidades? ¿Para tú otras tus capacidades? Claro que sí, el 31 de marzo es el carnaval de Reina. Luego tenemos una actividad que se llama Yo Soy Así, que es el 26 de mayo. Que allí las candidatas simplemente van a presentar de manera original su historia ante el público. Tenemos lo que es el Campetit, que sería del 14 al 16 de junio. Luego tenemos la entrevista de jurado a finales de julio. Y la final que es el 25 de agosto, que con el favor de Dios, Yauco se va a llevar esa corona. Qué bueno, tienes un promotor que te esté entonces, imagino que te está llevando de la mano. Porque hay veces que digo, yo tengo mi promotor. Nah, yo voy solita y ahí voy a adentrar lo que es en el campo de, ¿verdad? Lo que es el certamen. Pues realmente es mi promotora y es mi familia. Muy bien. ¿Qué más que su familia? Su padre. Mira que los padres son los puntos más importantes porque si los padres allí apoyándolos. ¿Qué dijo tu papá ya que estás aquí? ¿Qué dijo tu papá y tu madre? Cuando dijiste, me quiero participar. ¿Qué dijo conmigo? ¿Cómo? Pues, no tuvieron de otra que apoyarme. ¡Qué rayos! Mira, lo primero que hice fue felicitarlo porque el ver al padre literalmente levantando a su hija en hombros. Eso es importantísimo, como dijimos al principio. El apoyo del padre y de la madre y de la familia, eso es en cualquier liga. En cualquier, para lo que tú tengas en la vida, el apoyo de la familia es importante. Es bien importante y como yo te dije que yo trabajé con renas de belleza, que yo las trabajé en lo que fue dicción y yo trabajé con Petit, trabajé con Universe, trabajé con Mystery Miss Verano. Mi hija compitió y yo sé, yo sé lo cuesta arriba que es esto aún con mi hija y aún a las muestras con las que yo estaba trabajando. Créeme que es bien cuesta arriba porque, gente, esto se gasta. En esto hay gasto, ella tiene que tener su traje, ella tiene que tener sus visitas, ¿verdad? Me imagino que a San Juan no es fácil. Créeme que no es fácil porque tiene que tener una disciplina. ¿Tú estás estudiando actualmente? Sí. ¿Estás estudiando también actualmente? Hay otros factores. Son muchísimos factores. Hay que separar el tiempo de los estudios para el tiempo de la preparación, de todo lo que conlleva participar en un certamen como este. Pero si se quiere, se puede. Yo digo que en la vida todo es un balance. Todo lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer siempre y cuando encuentres ese balance. Yo estudié en el colegio de Mayagüez mientras hice mi certificación de maquillista. También tuve, tengo mi canal de YouTube. Ahora estoy en el doctorado, también estoy en el certamen. Para mí la clave es las ganas. Y tan joven. Yo la estoy mirando, entonces cualquiera que la escucha dice, pues esta muchacha ya tiene edad. No, mi gente, es una muchacha completamente joven. Sencillamente, Frances tiene al papá y la mamá en un patín, para arriba y para abajo, corriendo con ella. Sí. Literalmente. Básicamente. Pero es, pero es, es, es enriquecedor, es, bueno, no tiene palabras, no tiene palabras para uno poder cualificar la satisfacción que te da el ver a tus hijos o hijas triunfar. Eso es oficial. Uno como padre se identifica con este señor que está ahí con el teléfono. Y orgulloso. Muy bien, muy bien, muy bien. Frances, te deseamos todo el éxito del mundo. Quiero que menciones tus redes sociales. Volvemos y retiramos que es muy importante. La tecnología juega un papel muy importante en esto. Tus redes sociales para conseguirte. ¿Cómo podemos acceder a la página de Mis Puerto Rico Petit para eventualmente votar por ti o hacer lo que haya que hacer? ¿Cómo podemos hacer? Sí, las redes sociales de Mis Puerto Rico Petit en Facebook, Mis Puerto Rico Petit 2019, en Instagram, Imperio LSP, y mis redes sociales que me pueden encontrar como Frances López Quiñones, Mis Chauco Petit 2019, tanto en Facebook como en Instagram. En Instagram también me pueden encontrar como Fancy Style 101. Como 101. Hablaste de tu canal en YouTube. ¿Cómo te conseguimos en YouTube? En YouTube Fancy Style 101 también. ¿Tiene que ver con lo de certamen o es algo extra tuyo de maquillaje? Es algo extra mío de maquillaje y de música también. Es que bien, eso es para qué ver. Pensaba que era por eso, le pregunté si era de Petit y dije, pero como ella dijo que maquilla, yo creo que yo te he visto entonces en YouTube. Frances, no me vengas ahora, porque aparte de que eres candidata a Mis Petit, estás completando el doctorado en psicología, estás en maquillaje, también eres YouTuber o influencer. Pues sí, porque se está riendo, eso significa que eso. Eso es bueno, eso es bueno, que los hijos sean así. Yo tengo un flaco allí que está metido en todo y eso me tiene loco para mí para abajo, en cuántas cosas hay. Yo digo, no es el tiempo que vivas, es la intensidad con que lo hagas. Mucha, mucha, mucha. Oye, ¿qué mensaje tú le darías a estas chicas que también quieren ser parte de quizás entrar al campo de modelaje? O quizás que quieran entrar a un certamen y como te repetí y te dije hace ratito, que los padres un poco reacios a esto, ¿qué tú le dirías a estas chiquitas que quieren entrar en el campo de modelaje y quizás competir? Porque ahora recuerda que tú eres un modelo a seguir de muchas niñas, que es bien importante eso. Yo les puedo decir que se atrevan, la clave es atreverse. Que se tiren al charco. Que se tiren al charco. De pecho. De pecho. Y el dueño no pone charcos. El dueño no pone charcos, poniéndole la parte jocosa. Es que es ella, me gusta porque ella es genuina, ella es ella, ¿por qué ser de manera diferente si esta soy yo? Cuando tú empiezas a intentar cambiarte y ser otra, ahí que pierdes tu esencia, pero eres tú y eso es lo que a mí me gusta. Al charco de pecho, como dijo ella. Nuevamente, la bendición. Claro que sí. Eres bendecida. Amén. Padre, que sigas ahí apoyándote. Te deseamos todo el éxito del mundo. Claro que sí, muchísimas gracias por recibirme aquí hoy. En tu carrera, que seas una psicóloga, a nosotros nos falta un tornillo de vez en cuando, que nos deje un tratamiento, una terapia, una terapia, necesitamos nosotros a veces también, ¿verdad? Ya tenemos con quién. Ya tenemos a dónde ir, a la psicóloga. Claro. Gracias, Francesc. Bendecida. Gracias por estar con nosotros. Que todo te salga muy bien y se mire, gente, apóyela, apóyela. Es nuestra yaucana y va para bastar en los ojos, ¿verdad? De todo el mundo allí, de todos los puertorriqueños, de todo el país. Apóyela. Esto es lo que necesitamos. Jóvenes, jóvenes que se atrevan a, miren, el campo que a usted le guste, como tú dijiste, no vamos a criticar a los jóvenes, vamos a apoyarlos. Y aquí hay una joven que tiene deseos de estar allí, de representar a nuestro yaucu y posteriormente Puerto Rico, porque cuando ella gane la corona, va, ya estoy diciendo que la va a ganar. Ella va a ir a otros lugares a representar a Puerto Rico, así que, gente, apoye, apoya a nuestros jóvenes, que es lo que necesitan, no las críticas. Nuevamente, gracias, Francesc. Y a tu padre, mis felicitaciones también. Claro que sí, claro que sí. Definitivamente. Ahí está, señoras y señores, ya escucharon a Francesc López, nuestra Miss Yauco Petit 2019. La escucharon ahí, con su agenda, es una psicóloga, una chica preparada, le deseamos todo el éxito del mundo. Vamos a conversar en este momento con el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, el señor Luis Sepúlveda. Él dice que tiene la esperanza de que la gasolina no llegue a 80 centavos y de que en los próximos tres meses baje el precio. Estamos cruzando los dedos. Vamos con la entrevista con Luis Sepúlveda, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, con el que hablamos, con quien hablamos. Tengo una entrevista telefónica, vamos a escucharlo. Vamos a conversar con el señor Luis Sepúlveda, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico. Bienvenido a Yauco, Luis Sepúlveda, saludos. Buenos días, saludos para usted y su audiencia. Qué noticia más triste. Hemos estado viendo unos precios bastante buenos durante... Ya se nos había olvidado hasta qué significaba pagar más de 70 centavos el litro. Cuéntenos, ¿cuál es la realidad, cuál es la noticia que nos tiene en relación al aumento del precio de la gasolina? Bueno, básicamente, lo que usted mencionó al principio, pues, era la tendencia que veníamos viendo durante el principio del año y a finales del 2018, donde la estrategia que había desarrollado la Organización de Países Exportadores de Petróleo en la reducción de la producción individual para de esa manera disminuir el inventario de crudo en el mundo y de esa forma lograr un aumento en el precio de la gasolina, pues, porque, básicamente, aumenta el precio del crudo, pues, eso venía funcionando y estaba, básicamente, causando ese aumento en costo de la gasolina de una manera sorrayada. No obstante, tan fresco como esta semana, surgió un evento que va a causar algún tipo de impacto en el precio de la gasolina y tengo que decirte que mi expectativa es a que mejore. Me refiero específicamente al giro que ha dado Estados Unidos al reconocerle a Israel el dominio sobre el territorio de la Ojalto de Golán como parte integral de Israel. Eso va a causar, lógicamente, un poquito de inestabilidad en la zona, que bajo otras circunstancias, y la circunstancia importante viene ahora, bajo otras circunstancias, nos causaría, posiblemente, un salto hacia el costo o hacia el aumento en el costo de la gasolina. No obstante, un detalle que viene ocurriendo de manera no muy importante, ¿verdad?, pero no muy destacada, pero que cobró importancia en diciembre del año pasado, porque por primera vez en el 75 años Estados Unidos se convirtió en un exportador importante de petróleo. Y me parece que con este anuncio que hizo el presidente de Estados Unidos, cuando cambia prácticamente toda la política internacional que había sido seguida por los últimos 50 años, ahora viene y reconoce, y es el primer país de los aliados que reconoce, la capacidad o la propiedad por parte de Israel del segmento de la altura de Golán. ¿Qué impacto tiene eso? Bueno, el impacto tiene eso que desestabiliza la zona, y Estados Unidos entonces alega o aumenta responsablemente la exportación de petróleo. Los aliados que no tienen petróleo, 0 alcuna para exportar petróleo. Máximo es cuando tiene una producción alta en petróleo de quinto, que aunque es un poquito más caro, pero todavía sigue siendo más barato que el Brenton, ¿ok?, que es el que nosotros usamos en nuestras referencias, porque es de donde proviene la gasolina que nosotros usamos. Ahora bien, con este aumento de exportación de crudo de Estados Unidos, se balancea lo que podría ser la deficiencia que causaría la OPEC. Y eso es así. Se mantiene entonces el precio del crudo a nivel internacional o baja. Obligadamente, la gasolina estaría en posición de bajar nuevamente, a los 70, 60 o nuevamente. ¿Ok? Usted conociendo cómo conoce el negocio, sabe de las fluctuaciones de los precios, sabe de cómo se comporta el mercado, por la forma en que lo escuchamos hablar, tiene conocimiento de cómo se comporta. Este periodo de aumento, ¿cuánto puede durar para beneficio de los amigos consumidores, incluyéndome? Yo diría que el periodo de aumento debe detenerse en seco a partir de las próximas dos o tres semanas. Muy bien. No creo, originalmente, a principio de año yo pensaba que íbamos a llegar a los 80 centavos. A este momento, luego de la acción de Estados Unidos y de lo que estoy viendo a nivel internacional, no creo que llegue a los 80 centavos. Podría pasar, porque hay otros elementos que están ocurriendo y que al presente no son importantes, pero que podrían cambiar. Porque el problema de la gasolina y el crudo es que, número uno, las dos fluctúan distintos en la bolsa de valores. Y los casos de política internacional y de condiciones geográficas y geopolíticas influyen sobre esos precios. Y eso es sumamente inestable y es bien difícil de predecir. No obstante, como lo estoy viendo ahora, yo podría, me siento en la confianza de decir que incluso, normalmente, la historia nos dice que en los meses de junio, julio y agosto, la gasolina tiene una tendencia a subir. Es muy posible que eso no ocurra este año. Dependiendo de qué tan serio sea el aumento en la exportación de crudo de parte de Estados Unidos. Eso es lo que lo va a definir. Si la exportación es una exportación seria y considerable, pues, simplemente y llanamente, los precios de crudo se van a mantener estables y no hay forma de que suba el precio de la gasolina. Si eso no ocurre, por el contrario, pues sí podría subir, continuar subiendo. Pero de acero lo sería, normalmente, como ha estado ocurriendo hasta ahora, de una manera sonrayada, lenta, y que uno ni cuenta se da hasta que lo paga. Al principio de la entrevista comentamos que ya se nos había olvidado cómo era pagar más de 70 centavos el litro, porque hacía tiempo que estábamos viendo por debajo de ese precio. ¿Tiene algo que ver con la entrada de Estados Unidos como exportador? ¿Tiene una relación directa o indirecta con esto, lo que estamos pagando o lo que habíamos venido pagando hasta ahora? Sí, eso tiene una relación directa con la entrada de Puerto Rico de Estados Unidos al círculo de exportadores de petróleo de gran cantidad. Al principio, esta estrategia de la OPEP no viene de ahora, esta estrategia de la OPEP viene de 2017. Son movidas que hacen los productores para jugar con el mercado. Correcto, porque el precio de la gasolina, al igual que el precio de muchos bienes y servicios, pues está de acuerdo a la oferta y a la demanda. Si tú aumentas la oferta, pues lógicamente tu oferta reduce el precio. Ahora, si la demanda excede a la oferta, pues el precio sube. Esa es la diferencia que estamos viendo aquí. Cuando Estados Unidos inunda el mercado de crudo, pues la oferta aumenta, obviamente, pues la demanda se va, que en este caso por lo general la demanda se mantiene bajita y es continuo, pues no va a aumentar la demanda, por lo tanto el precio se mantiene. ¿Podríamos decir que Estados Unidos entra al mercado a todo este proceso de exportación de petróleo y viene como a impartir una especie de disciplina dentro del mercado? Para todos los bienes prácticos, está diciendo por los pasados 75 años Estados Unidos no había exportado crudo, no le interesaba y ahora lo está haciendo. ¿Por qué? Porque está para forzar un control en el precio de la gasolina. Es doloroso decirlo, pero hace yo te diría que hace como 10 años aproximadamente si tú comparabas el precio de Puerto Rico con el precio de Estados Unidos generalmente estaba de 10 y 15 centavos claro, estamos hablando en el galón no en el litro en el litro serían algunos 3-4 centavos. Hay una pregunta que se hace a los consumidores y yo también me la hago ¿por qué cuando sube 3-4 centavos de cantazo y cuando baja va un poquito a poco un centavito hoy otro centavito mañana y como que medio trinquito ¿por qué? eso es lo único que te lo pueden contestar y debieran contestar los mayoristas acuérdate que los detallistas no fijamos un precio del mayorista le ponemos nuestro markup y vendemos quien fija el precio para todos los fines prácticos en Puerto Rico son los mayoristas de gasolina y esos son los llamados a responder a ese tipo de cuestionamiento de parte de los consumidores lamentablemente nosotros somos el último elabón en la cadena pagámosla y pagamos los pecados de esta gente y ustedes se llevan la crítica del consumidor y el reclamo del consumidor entonces significa que el proceso es el siguiente cuando llega el camión a la estación de gasolina y el camionero le entrega la factura a la persona que recibe el producto entonces ahí el empleado es el que cambia el precio en bomba eso funciona así le pregunto si si el precio viene con un aumento pues en ese momento se ajusta el precio por eso que podemos ver la gasolina a un precio por la mañana y en la tarde a otro precio eso va a depender si la persona recibió o no recibe gasolina ok o sea que no no debemos ser injustos con los gasolineras nosotros a nosotros taco nos regula hasta bueno hasta el punto que nos estrangula nosotros no podemos cambiar el precio de la gasolina si no ofrecimos un cambio en la factura eso no ocurre con el mayorista porque el mayorista lamentablemente el taco no tiene las tentáculos suficientes para ver con el mayorista en ese aspecto y entonces el mayorista viene y fija los precios de acuerdo a lo que él establece necesita para su operación que conste en Puerto Rico hay una cantidad considerable de almacenamiento de productos de combustible o sea que muchas veces los combustibles que se compraron o que el mayorista está vendiendo pues lo compra a unos precios distintos a los que lo compro ahora hay en mercado de los elementos que que establecen la venta de de futuros en este caso estamos hablando de que estoy entrando un poquito más técnico pero para que la gente entienda que esto no es como la mucha gente piensa nosotros estamos en por ejemplo si el mercado está como se llama en contango pues el mercado de contango pues establece unos precios futuros establecidos pensando en que va a aumentar el precio a cierto a cierto nivel ahora si el mercado está en es decir que dentro de mi negociación como tal yo voy a pensar que en mi próxima compra debo comprar a un precio más barato pues mi negocio de compra ahora va a ser distinto y voy a comprar unos precios distintos por eso es que a veces decimos por eso a veces decimos el juego es lo que mantiene esta diferencia y este este efecto de que el cambio para seducir sea mínimo el cambio para aumentar sea rápido por eso es que decimos y se habla de que el mercado de la gasolinera es un mercado bien bien especulativo que podemos estar pensando en que va a bajar pero también debemos pensar que va a subir no hay una forma de decir de aquí a uno o dos meses vamos a tener es que oye precios porque esto es un sube y baja eso es correcto sumamente volátil sumamente inestable la fluctuación en el mercado es grande incluso durante el mismo día yo en ocasiones he estado mirando la fluctuación de los valores y los precios de los productos durante el mismo día y hay diferencias abismales grandes estamos pagando hace dos semanas 67 y hoy estamos viendo aunque yo la pagué a 77 la regular pero estamos viendo que algunas gasolineras están 74.7 y 75.7 y hasta 77 centavos el litro y lo que hablamos la vez anterior que eso no tiene ninguna la diferencia en precios de una bomba de una gasolinera de una estación a otra tiene su 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 explicación ¿no? de por qué la consigo acá más barata que allá tiene su explicación usted no no lo explicó la vez anterior que conversamos eso es correcto ojalá hay hay estaciones pues que pueden ofrecer unos mejores precios porque tiene unos costos de producción unos costos de operación menores pero hay otros porque sus costos son mayores y hay circunstancias en las que por ejemplo el detallista utiliza su tienda o su negocio periferal para amortizar la operación con la gasolina eso está ocurriendo mucho con diferentes elementos que inciden sobre el precio de la gasolina poniendo un ejemplo un hot dog que me como en casa de panín no me cuesta lo mismo que me cuesta si me lo como en otro lugar en otro sitio todo es dependiendo dependiendo cada cual tiene su maneja su negocio a como le conviene y como tiene unos mejores resultados entonces usted no está dando la buena noticia de que no va a llegar a 80 centavos el litro mi expectativa es que no no te estoy dando la buena noticia de que no va a llegar mi expectativa es que no díganos que no va a llegar así punto para ver ojalá ojalá y no llegue pero podría llegar yo no yo no lo controlo por la TV mi expectativa es esa estamos hablando de mercados internacionales estamos hablando de estrategias de los productores estamos hablando de que nadie tiene el control y nos reiteramos en que el dueño de la gasolinera no tiene la culpa de que sube y baje el petróleo y luego la gasolina eso es así le agradecemos siempre es un placer conversar con usted siempre siempre vámonos Gemellos Autopark se ha convertido Gemellos Autopark sector al lado del restaurante de comida 913-0000 un mundo de piezas para tu carro restaurante Brisas del Lago donde mejor se pasa en el campo si estás chinchoreando por la montaña yaucana detente párate en Brisas del Lago en el barrio Vegas ahí te atiende Angie y Papote de Brisas del Lago tremendo ambiente los fines de semana música en vivo o música de DJ con karaoke Brisas del Lago y Lotería el Truco en la Plaza de Mercado puesto número 3 allí con Papote te pegas te pegas M&M Auto Service dale cariño a tu carro llévalo a darle todo el cariñito cambio de aceite cambio de gomas nuevas o usadas como para seguir usándolas infeccionan tu vehículo todo en mecánica liviana en M&M Auto Service prolongación en comercio al lado del cementerio viejo en Yauco 267-3136 Laboratorio Clínico Susúa de las licenciadas Omaira y Evelyn Rodríguez acepta todas las aseguradoras bajo la reforma vital y todos los planes médicos visitas al hogar con cita previa Laboratorio Clínico Susúa Bajo Susúa Alta La Palmita Yauco Carretera 368-856-5211 Señoras y señores de esta manera llegamos al final de este espacio para hoy esperando que haya sido desagrado nos esperamos la próxima el viernes a las 9 minutitos más minutitos menos esta es F Radio conversando con Junior Muñiz por F Radio radio en tu Facebook o en tu red social búscanos en Twitter búscanos en YouTube búscanos en tu red social favorita F Radio hasta la próxima